...que hemos estado haciendo reuniones para ver los avances de la obra de Tire en relación a los bulebares Salinas y Aguacaliente, y también lo denominado como Instituto Brasolante. Nos da mucho gusto, obviamente, y le doy la bienvenida a nuestro alcalde, al licenciado Jorge Ramos, que nos está acompañando en el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Y me gustaría cederle la palabra al ingeniero Pineda, para que iniciemos con la exposición del día de hoy. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.